Guerra de pieles, nuevos piensos. Todo se reduce a los últimos minutos y aún necesita mucho más trabajo. Yo le daría a los triángulos un poco más de reflejos. ¿A cuáles? A todos. Intencionalmente quise juxtaponer los triángulos en todo el cuerpo. Comienza a trabajar en los otros triángulos que vas a añadir. Quedan 15 minutos y tengo que cubrir todos los vacíos que dejé. Pero mis triángulos son una basura. ¡Sólo nos quedan 10 minutos! ¡10 minutos! Quiero que pintes como si el diablo te estuviese persiguiendo. Quiero que pegues la cinta tan pronto termines con los ojos. Ponte los zapatos. 5, 4, 3, 2, 1. Manos arriba. Pinceles abajo. Lo hiciste bien. Sí, es hora de mostrar sus personalidades de anime a nuestros jueces. En nuestro primer reto, la calificación recayó en los mentores. Pero en este desafío, dos titanes del mundo del arte evaluarán su trabajo. Ella es una de las artistas de pintura corporal más cotizadas para campañas publicitarias de alto rango. También ha pintado para Sting, Elton John y la familia real británica. Recibamos a Emma Kammack. Nuestro siguiente juez es escritor, curador y contribuidor del Huffington Post. Por favor, reciban a Matt Gleason. Jueces, vayamos a Japón. Cuéntanos de tu personalidad de anime, François. Mi personalidad de anime es Mac Attack. Mi novia se llama Mackenzie, así que es un homenaje a ella. François, ¿qué me dices de la armadura plateada? Bueno, quería darle un aspecto de guerrera, entonces se me ocurrió hacerlo con patrones. Me encanta el corazón que tienes en el centro con todos los triángulos y cómo se combinan para crear esa ilusión. ¿El motivo del triángulo significa algo? Quise juxtaponer los triángulos en todo el cuerpo, pero dado el escaso tiempo terminé tratando de rellenar y de resolver estos espacios vacíos con esa forma. Gracias, Joshua. Gracias, Hermes. Gracias. Hola, Natalie. Hola, Leslie. Hola. Háblenos de su anime. Mi anime es la princesa panda. Los pandas están amenazados y ella lucha contra todos con su cinta. ¿Su cinta de la justicia? Sí, cinta de la justicia, así es. Tienes los mismos efectos tridimensionales en el pelaje. ¿Fue una opción consciente? Sí, quería un pelaje fuerte. En verdad, resalta, me encanta la forma de tus ojos. Están muy abiertos e hiciste un trabajo fantástico. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Dodge y Jeff. Jeff, háblanos sobre tu anime. Su nombre es Kabuki Kai y se coloca un traje de robot y lucha. Es impresionante. ¿Me dices cuáles fueron las decisiones que tomaste para hacer la cara del personaje? Era un sombreado bidimensional. La línea negra alrededor del verde falta aquí abajo. ¿Fue por problemas de tiempo? Así es. En los muslos de tu modelo hay lo que parecen marcas. ¿Son cicatrices de batalla? Ella es feroz, está lista para luchar. Muchas gracias, chicos. Los jueces tienen grandes decisiones que tomar y les daremos tiempo. Bueno, jueces, hablemos de anime. ¿Qué les gustó más? Me encantó lo que hizo Leslie con su panda. Se veía muy fuerte, muy valiente y resaltaba mucho. Me encantó el contraste de los colores. Esos ojos de anime para mí fueron los mejores de los tres. Quizás pudo haber jugado un poco más con las tres dimensiones en la piel, pero nos dio a los jueces una pieza pulida que grita anime. Sigamos ahora con François. François tenía una especie de samurái. Mac attack. Sí, Mac attack. Con el corazón. El corazón es lo que más me gustó. Muchas de las líneas en la armadura plateada estaban fantásticas. Creo que la mayor debilidad de la pieza de François son los triángulos negros. No quedaron bien y parecen estar allí tan solo como un relleno. Bueno, hablemos de Jeff. Jeff con su guerrero kabuki de anime. Me gustó la sensación de anime genuino que tenía. La cara me pareció perfecta. Era una cara de anime. Me impresionó el contorno rojo oscuro en las cejas que le daba ese carácter furioso a su guerrero de anime. También me pareció que las líneas en la pieza de Jeff necesitaban más trabajo. Ustedes dos tienen una gran decisión que tomar. ¿Ya saben a quién enviarán a casa? Sí, sabemos. Creo que sí. ¡Sagámoslo! Todos crecieron como artistas en esta competencia. Sin embargo, los jueces tomaron una decisión. Vine aquí para ganar. Vine para crecer como artista y madurar. Me riesgo a estar aquí. El artista que se irá a casa es... Guerra de Pieles, Nuevos Lienzos. Ese artista es... François. François, tu pieza nos demostró que eres un gran artista. Lo que te perjudicó fueron los triángulos negros. No quedaron bien. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Me habría gustado ganar los 10 mil dólares para comprar el anillo de compromiso, pero eso no hará que deje de dar ese próximo paso. Erin, como tu artista fue eliminado, pasas a ser la tercera jueza. Me emociona ser jueza. Quiero ver que crean otros artistas y quiero ayudar a alguien a recibir los 10 mil dólares. Guerra de Pieles, Nuevos Lienzos.